Estoy de salir deteniendo El momento en que te vi Estabas ahí alterando La tranquilidad en mí Tengo que mirar Me muero por ti Tu cuerpo me hace divagar Y sin tocarte Puedo sentirte sobre mí Me inundan sensaciones Más allá de mí Oigo tu voz Nos dejamos llevar Tu amor es todo el aire Que quiero respirar Estabas ahí refrescando Con tu risa mi razón Estabas ahí dibujando Con tu sombra una ilusión Ya es natural De serte así Y vas a ser mía una vez más Y sin tocarte Puedo sentirte sobre mí Me inundan sensaciones Las emociones van Más allá de mí Oigo tu voz Nos dejamos llevar Tu olor es todo el aire Que quiero respirar Y sin tocarte Puedo sentirte sobre mí Me inundan sensaciones Me inundan sensaciones Me inundan sensaciones Más allá de mí Oigo tu voz Nos dejamos llevar Todo es todo el aire Que quiero respirar Estamos ahí Gracias Gracias Y ya Gracias por ver el video